Siento en mí Triste emoción Me voy sufriendo lejos de aquí Y se desbarra mi corazón Nunca el sol me alegrará Que el verdadero español de amor Como una flor siempre estará Dentro de la madre mía pared Una de gloria valentía en razón Es la miaria nunca más te deber De pena suspira mi corazón Si con el viento viera a tus pies Desde adentro de mi amargo dolor España devuélvelo con amor España en mi querer Siento en mí Triste emoción Me voy sufriendo lejos de aquí Y se desbarra mi corazón Nunca el sol Nunca el sol Que el viento Tú eres mía Porque no te mi suspiro Pero es toda mi alegría Que luce mía Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no te olvido España sin ti España sin ti me muero España sin mi cerebro Y dentro de mí Te llevo escondida Quisiera Quisiera la madre inmensa Besar España Flor de mi vida ¡Gracias!